¡El Sosí! ¡Gosa! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba Yanaquígua! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Yanaquígua! ¡162! ¡162 años! ¡Riverramos! ¡Eso! 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 ¡Hola, Vizade! ¡Epa a ser el guicheño! ¡Tú que llevas tantas piedras! ¡¿Por qué al palo llevas a mí? ¡Así! ¡Vara quitarme la vida! ¡Así, así, voy a olvidarte! ¡Vara quitarme la vida! ¡Así, así voy a olvidarte! ¡Ay, ay, ay, nunca voy a chequear! ¡Así, así voy a olvidarte! ¡Ay, ay, ay, nunca voy a chequear! ¡Así, así voy a olvidarte! ¡Arriba las hermosas! ¡Arriba! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateaditos! ¡Y eso me te explica! ¡Eso! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Gooza! ¡Bándalo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Arriba las hermosas! ¡Arriba! Si de verdad me quisiera O de chorillos me toqué Como lo hiciste como tú ¡Como dice! Si de verdad me quisiera O de chorillos me toqué Como lo hiciste como tú ¡Así! ¡Oh, gracias! Y de verdad me salen Cuanto remedio no vaya ¡Oh, gracias! Y de verdad me salen Cuanto remedio no vaya ¡Ay, querida, guajilla! ¡Cuanto remedio no vaya! ¡Ay, querida, guajilla! Cuanto remedio no vaya Y no me salen las chicas, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, esa ventecita, ventecita, gózalo, gózalo, hey, así. Y Anakiba, feliz aniversario, feliz aniversario Anakiba, que te doy un abrazo. Pero las cámaras de Madagy Medina señores, ahí está filmando. Pero producciones Animas, esa ventecita, ahí está, vueltita, vueltita, así, gózalo, 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 sopateadito. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Eso sí, sop, sop, sopateadito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí, sop, 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 sop! ¡Eso sí, sop! no 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 ¡Sí, señor! ¡Cuáles son las palmas! ¡Ya la clima! ¡Qué bonito!